Se ha ido Mi mente aún no lo puede creer Creímos que tú eras inmortal Que igual que tu talento ibas a estar Viviendo siempre nuestro corazón Que nunca te ha dejado de admirar Siempre cantando al amor Siento una gran emoción Cuánto fue esa canción que brotó de tu inspiración Palomo cantó Tu hice regalo de Dios Que yo nunca olvidaré Con tu alma y corazón por siempre, siempre te diré Gracias Juan Gabriel Creímos que tú eras inmortal Que igual que tu talento ibas a estar Viviendo siempre nuestro corazón Que nunca te ha dejado de admirar Siempre cantando al amor Siempre cantando al amor Siento una gran emoción Cuánto fue esa canción que brotó de tu inspiración Palomo cantó Cuánto fue esa canción que brotó de tu inspiración Que yo nunca olvidaré Con tu alma y corazón por siempre, siempre te diré Gracias Juan Gabriel Gracias Juan Gabriel Gracias Juan Gabriel